Por los ojos hay, los ojos, vamos a orar por ustedes ahí, mi Cristo, mi Rey, tu presencia, mi Dios, siempre con nosotros, únicamente menciona tu nombre y tú estás con nosotros instantáneamente, gracias Jesucristo. Tú es el que nos da la fuerza, nos da la fuerza, Señor, nos das todo, la vida para poder seguir incluso haciendo este ministerio, nos das el gozo, nos das tu palabra, nos das todo, tú nos sostienes, Señor. Y gracias a Jesucristo por hacer eso. Señor, nosotros vamos siempre a la cruz, nos negamos, nosotros mismos nos negamos y vamos a la cruz para que usted pueda glorificar, Señor, también nosotros. Bueno, pues mis hermanos aquí, por todos los que están conectados ahí, Señor, y también orar por aquellos que van a escuchar esta oración de libertad, de liberación, que lo van a escuchar después, en diferido, Señor. Señor, tu gloria siempre sea exaltada. No queremos con tu sangre como siempre, colocamos la armadura, que nunca nos la quitamos, la espada, que nunca la quitamos. Y entramos aquí en batalla a favor de mis hermanos conectados y no conectados a nivel mundial. Tú nos has dado, pobre autoridad, Señor, que todo lo que atamos en la tierra queda atado en los cielos y que lo que desatemos acá también repercute, se desata en los cielos. Y también, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú habitas dentro de nosotros, Señor. Sé que hay todo el ejército de los cielos, está pendiente esta oración, está con los ojos puestos nosotros, ya que somos punta de lanza para entrenar a tu pueblo cristiano a nivel mundial en guerra espiritual. Somos la punta de lanza, Señor. Señor, ángeles, santo Espíritu de Dios, maravillas, que aquella persona con gusto que esté enferma, que ya no sea demonio, sino enferma, sea sanada, Señor. Aquel que tenga sufriendo algo, tu poder ahí se manifieste, Señor. Tú dices tu palabra, Señor, que vayan, expulsen demonios, salen los enfermos. Por eso, mi Rey, nosotros en tu nombre, Jesús, creemos en tu promesa. Vinimos aquí, Señor. A sanar los enfermos, a expulsar al diablo, mis hermanos. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, mantengan Levia, Álex, mantengan los ojos cerrados ustedes ahí, todos ustedes. Todos los que estén en su casa, en sus cuartos, cierren los ojos, porque van a ser, van a ser, va a pasar algo tremendo en el lugar donde está usted. En el nombre de Jesús. Le comando, a todo espíritu maligno, ángeles caídos, demonios, brujos, lo que sea, principados, gobernadores, potestades, a todos ustedes les hablo en el nombre de Jesucristo. Por eso, dejen a estos hijos de Dios, quietos, no los molesten más. Límpienlos. Los que te han colocado en ellos, quítenlo. En el nombre de Jesús, de Nazaret, de inmediato. Todo, quítenlo. Si le colocaron algo a su esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los vecinos, en el trabajo, a la congregación, lo que hayan colocado en ellos, o familiares, o alrededor, quítenlo. En el nombre de Jesús, de inmediato. Limpie su cabeza, sus pensamientos, su espalda, su corazón, sus senos, sus pechos, su estómago, sus partes íntimas, sus piernas, rodillas, pies, huesos, sangre, hasta de la ADN. Límpienlo, en el nombre de Jesús. De inmediato. De inmediato. Mantengan ustedes ahí los ojos cerrados, por favor. De inmediato. Rápido. No dejen nada en ellos. Y si hay espíritus malignos ahí, que fueron enviados por brujería, escuchen bien todos ustedes en el nombre de Jesús. Ustedes están ahí, fue porque fueron enviados. Si no hubieran sido enviados, usted no estuviera en ellos. Ustedes están haciendo el trabajo que le asignaron a hacer contra ellos. Ustedes están es obedeciendo. Por lo tanto, esa orden que leyeron a ustedes, en el nombre de Jesús Nazaret, es anulada, cancelada, destruida. Y los altares de brujería, santería, todos son quemados, derribados y quemados en el nombre de Jesús. Ni las cenizas quedan ahí. Todo se destruye. Todos los hilos, cordones de oro, plata, bronce, diamante, emeralda, lo que hayan tirado ahí, esas cuerdas, cordones, se queman en el nombre de Jesús. Todos se queman. Envío miles o trillones de espadas de fuego, y los corto, en el nombre de Jesús. Trillan espadas de fuego y destruyen los altares. Ahora, brujos, satanistas, masones, iluminatis, todos ustedes, en el nombre de Jesús, son castigados ahora. En el nombre de Jesús, sus cabezas espirituales, por medio de ustedes se comunican, o quieren poder, lo que sea, con el diablo, es descabezado, son descabezados, son voladas, en el nombre de Jesús, con miles de espadas, sin cabeza, quedan ustedes en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, les envío también espadas de fuego, y se las clavo en toda la cabeza y el cuerpo, en el nombre de Jesús. Sientan que se queman ahora. Y en el nombre de Jesús, la estructura, la fortaleza, el escudo que el diablo le colocó a ustedes, la protección, queda ahora derribada en el nombre de Jesús de Nazaret. Se derriba ahora. Ahora, usted no tiene ninguna protección ahora. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, la espada se le clava a usted en todo su cuerpo, y esa espada le quema a ustedes un fuego tremendo desde ya. No se le quita ese fuego hasta que el día que se arrepientan, le entreguen el corazón a Jesucristo y busquen a un cristiano para que oren por ustedes. De ahí en fuera, ustedes reciben ese castigo de inmediato en el nombre de Jesús. Y sus piedras y brazos quedan paralizados en el nombre de Jesús. Y constantemente, ustedes, brujos y quisieros, masones, iluminantes, todos ustedes, la fuerza demoníaca, van a ver constantemente en visiones, en sueños, el infierno. Van a ver el infierno constantemente ahí. Y además de esto, a todos ustedes, en el nombre de Jesús, les siembro terror. Un terror tremendo que usted no puede ni pararse de la cama. Y además de eso, quedan ciegos, ciegos en el nombre de Jesús. Todos los brujos y cero, esto a nivel mundial, universal, en el nombre de Jesucristo. Solo se les quita el día que se arrepientan, le entreguen el corazón a Jesucristo y busquen un cristiano para que oren por ustedes. De ahí en fuera, esto permanece. Porque ustedes, lo que han hecho, lo que han sembrado, ustedes recogen el principio de dar. Ustedes hicieron maldad, ustedes reciben esa cosecha en el nombre de Jesús. Y a todos los brujos, todos los demonios que fueron enviados por los brujos, todos ustedes, rápido. El trabajo de ustedes se acabó, mis hermanos. Recojan todo rápido. Limpien todo ahí. Van a ser pulsados para el abismo. Recojan todo rápido, rápido. Alto rango, todos ustedes recogen todo rápido, rápido, rápido. Desbloqueen las finanzas. Desbloqueen las finanzas en el nombre de Jesús. Rápido. Todo. Quiten las deudas que ustedes hicieron, que se metieran en deuda a ellos. Rápido, rápido. Recuerden las enfermedades. Recuerden tumor, cáncer, diabetes, equesofrenia. Recuerden todos ustedes, rápido, que van a ser pulsados para el abismo todos en el nombre de Jesús. Todo rápido. Y se colocaron demonios. También en toda la escuela de Cristo Rivera. También recuerdan todos los demonios de la escuela. De los alumnos, maestros, líderes, directores. Todos los que traen con Cristo Rivera. Van a ser ahora libres a nivel mundial en el nombre de Jesús. Rápido. Quiten todo. 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 Rápido. Todo. Todo. Rápido. Cáncer a la cuenta de tres. Van a ser pulsados para el abismo enseguida en el nombre de Jesús. Y ya van a ser partidos mil pedazos. Cada pedazo va a ser colocados en prisión de oscuridad. Y nunca más van a ser de allá en el nombre de Jesús. Rápido. 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 Recuerden todos. Rápido. Mando también en el nombre de Jesús. Te mando redes y recuerdo todo. Todo. Arranco todo ahí. Todo. A la una. Prepárense. Ah. El botín que tienen ustedes ahí. Demonios. Se lo entregan a ellos en el nombre de Jesús. De allá. Todo el botín que comprende parte financiera. Dones. Ministerios. Todo se lo entregan a ellos. Todo lo que han robado a ellos. Se lo entregan a ellos. Multiplicado por siete. En el nombre de Jesús. Rápido. Rápido. Recuerden todo. Rápido. Rápido. Que el tiempo se acabó ya. Rápido. 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 Todos son atados, encadenados. Todos. 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 A la una. Ah. Y si colocaron a alguno en cualquier región de cautividad. Ahí en el régimen de cautividad. Son libres. También en el nombre de Jesucristo. Rápido. 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 Quiten todo. Rápido. A la una. A las dos. Prepárense a ser pulsados. Recuerden. Todos. Todos son atados, encadenados en el nombre de Jesús. Todos. Todos. Y a las tres. Todos. Fuera. Para mismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Todos. Fuera. Para mismo. Todos. Fuera de ahí. Fuera. Para mismo. Todos. Fuera de ahí. Libres. Fuera de Elisa. De Cristian. De Bartómer Eugenia. De esposo. De Levia. De Agustina. De Luz Palomares. De Alec Gómez. De Karina. De Perro Santo. De todo. Fuera de todo. Fuera de fuera. Libres. 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 Son arrancados todos. De el mundo de ahí. En el nombre de Jesucristo. No arrancados. Desarraigados. Y enviados para mismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Los arrancos de la espalda. Los arrancos de la espalda. Fuera. Para mismo. En el nombre de Jesucristo. Y si hay demonios que creas escondidos por ahí. Es escondite. En el nombre de Jesús. Ahora. Lo destruye con fuego. Así que. Fuera. Para mismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Y envío. Si hay demonios que escondidos. por ahí, voy a enviarle espadas, voy a enviar ahora ríos ríos de espadas ahora a la una a las dos, a las tres, ríos de espadas ahora y se la clavo a todos los demonios limpios ríos de espadas ahora en todos los salones del Ministerio de Cristo Rivera, tanto en escuela online como presenciales, ríos de espadas y se la clavo a sus demonios por el abismo fuera, quedan limpios ahora, limpios ríos de espadas ahí en donde están mis hermanos, hay también ríos de candela, fuego ríos, ríos de candela ahí, torrentes, ríos ahora arrastrando demonios para el abismo en el nombre de Jesús, ahora también la región de cautividad ahora, también saco a todos mis hermanos de la región de cautividad ahora ríos, sacando de la región de cautividad con aquí mis hermanos en el nombre de Jesús ahora ríos, ríos, ríos de espadas lanzas ahora, lanzas envió también misiles de fuego y se los envió a todos los demonios de río principados, gobernadores, donde están ubicados están ubicados en las estrellas, en los segundos cielos allá se derriba se derrumba la estructura que tiene el diablo en contra del ministerio Cristo y libera con mis hermanos se derrumba ahora en el segundo cielo se derrumba ahora mando trillones de espadas trillones de misiles ahora y se destruye la fortaleza del diablo en el nombre de Jesús vamos ahora activamos trillones de ángeles guerreros ahora a nivel mundial en el nombre de Jesucristo vamos a limpiar ahora toda la iglesia toda la iglesia cristiana a nivel mundial ahora en México Estado de México Venezuela Estados Unidos todo Colombia Brasil en todos los países ahora ahora vamos a limpiar la iglesia porque este ministerio va a entrar en todos los pastores en el nombre de Jesucristo vamos iglesia vamos iglesia vamos 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 todos los demonios para el abismo todo todo en el nombre de Jesús ahora de triunfos si hay demonios ubicados principados gobernadores ubicados en estos cielos en otros cielos otros mundos la galaxia también allá son derribados en el nombre de Jesucristo y torres de cautividad sacamos con los ángeles vamos ángeles todos vamos a todos los lugares a torres de cautividad ahora vamos a buscar sacamos de los pozos profundos oscuridad ahora sacamos todos mis hermanos ahí toda la iglesia sale de ahí en el nombre de Jesús toda la iglesia sale 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 salen hasta aquellos que se le ha predicado el evangelio y no han aceptado a Jesucristo porque están cautivos también ahora salen de esa cautividad y aceptan a Jesucristo a nivel mundial en el nombre de Jesucristo ahora sale enviamos ahora en el nombre de Jesucristo fuego y quitamos todas las lo que han colocado a los pastores o a los hermanos para que no acepten a Cristo o no acepten a Jesucristo ahora he quitado toda otra araña a los ojos del entendimiento esa segura del entendimiento ahora es desbloqueada en el nombre de Jesús y ahora entran a estudiar a guerras privadas y a buscar a Cristo ahora en el nombre de Jesús ya enviamos ahora para Israel protección enviamos trillones de ángeles ahora protegiendo al pueblo de Israel donde tengo ubicados soldados que están a guerra ahora se protegen ahora ambos ángeles en el nombre de Jesús y todos principados gobernadores de guerra son actados encadenados embudecidos y desplazados en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre de Jesús y abrimos las puertas para que este ministerio avance más y más más conquista Cristo libera 2024 2024 donde los guerreros se preparan más y más para ir a conquistar todo el mundo para Cristo en el nombre de Jesús cabo libertad mis hermanos ahora libertad libertad sanidad matrimonio victorioso palacio victoriano llané victoriano el rosa puce toda libertad 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 en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya libres 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 y sigo enviando trillones en el nombre de Jesús preparo ahora preparo unos abanicos que constantemente van a estar prendidos 24 horas para toda la vida enviando espadas de fuego a todo demonio que se acerque a los que están ubicados allá familiares y también familia mis personas familiares y de todos los cristos liberados activamos en el nombre de esos esos abanicos del cielo ahora enviando espadas de fuego totalemente enviar aire va a enviar espadas misiles todo en el nombre de Jesús ya activado en cada casa de mis hermanos que están conectados allá se coloca eso en el nombre de Jesús y hay demonios cualquiera que quiera llegar son traspasados con las espadas hay micel en el pasador ambas los sánchez son traspasados en el nombre de Jesús esto se queda establecido en el nombre de Jesús esos abanicos gigantescos produciendo espadas de fuego misiles contra todo el enemigo que quiera cercate con mis hermanos en el nombre de Jesús activado irrumpible en el nombre de Jesús re de rey libertad 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 desbloqueado en tu nombre Jesús desbloqueado la finanza desbloqueado su ministerio sus dones desbloqueado desbloqueado van a ir con todo hierro ahora que son libres que han sido bendecidos ahora a conquistar a conquistar para Cristo declaramos en tu nombre Jesús mi rey que tu reino se extiende más y más señor yo sé que tú dando recursos todo señor porque todo el cielo está a favor de este ministerio porque este ministerio es tuyo mi rey para ir a conquistar para que el mundo conozca que tú eres rey eres rey de reyes un señor y mi Dios en el nombre de Jesús ahora señor en tu nombre mi rey aplico tu sangre señor sobre todo todo el mundo todos los gobiernos presidentes entes gubernamentales aplicamos tu sangre tu sangre ahora en todo en todo el globo terráqueo en el nombre de Jesús en Europa en todos los continentes en el nombre de Jesús aplicamos la sangre de Jesús que la sangre es poder es poder es poder aplicamos la sangre de Jesús en todos los salones maestros del ministerio Cristo libera ahí esa sangre cubre todo lo que están ahí y familiar también en el nombre de Jesús declaramos en el nombre de Jesús que se levanta el ministerio Cristo libera aún más a un nivel mucho más alto de lo que está ahora en el nombre de Jesús declaro que mis hermanos que están conectados ahí y se han conectado y van a ver todos diferidos suben a un nivel aún más alto en el nombre de Jesús con más poder y autoridad rey mi Dios Santo Espíritu Dios llena más y más con más poder y autoridad mi rey donde vayan ellos mi Dios señales y milagros donde vayan vayan en los hospitales señor el enfermo se ha levantado señor mi Dios liberado señor y que se convierta a ti mi Dios señor donde vayan ellos vayan ellos a las cárceles a las cárceles centro de rehabilitación vayan a predicar a Cristo ahora con el poder cuando vayan ellos señor a los parques más gente va a ser liberada sanada mi Dios en tu nombre porque se levanta este batallón declaro en tu nombre rey mi Dios que este batallón se levanta que este Cristo libera el hermano elisa mariluz sánchez todos los que están conectados ahí se levantan más con más poder con más poder cuando ellos en tu nombre mi Dios digan al demonio demonio cállense demonio sal sal enseguida en el nombre en el nombre de Jesucristo porque estos guerreros se levantan Cristo libera se levanta más y más Jesucristo batallando mi Dios una cobertura especial de protección a los que están conectados aquí familiares y también nuestra familia y también con Cristo libera todo lo que tiene el sello del ministerio Cristo libera una protección especial protección guardada en las manos de mi Cristo en las manos de Cristo y de enemigo no puede tocarlos nunca jamás en el nombre de Jesús declaro que el nombre de Jesús mis hermanos eso que todos hoy son enviados ahora son cambiados ahora a un nivel aún más alto del que tienen ustedes en el nombre de Jesús declaro que todo lo que toca sus manos sus pies es conquistado es conquistado es conquistado es conquistado vayan vayan a predicar a Cristo hagan seminarios conferencias adquieran incluso los uniformes porque de Cristo era de ejército porque no son pertenencias a Cristo y Dios está con ustedes vayan ahora no escatinen en ir no escatinen en ir a proclamar porque el Señor está con cada uno de ustedes vayan sigan todo el tiempo cada publicidad que coloquen whatsapp whatsapp yo ustedes compartanla con sus amistades que ese es el objetivo compartanla diariamente necesitamos una revolución porque Dios está con ustedes y yo sé que Dios espera aún más de usted y usted puede dar más aún más de lo que usted ha dado porque Cristo está con usted y si Cristo está con usted todo es posible así que hermano usted lo está libres ahora bendecidos ahora en el nombre de Jesucristo que la abundancia de Cristo la abundancia de los bienes materiales tanto espirituales como materiales esté con cada uno donde de ustedes el aceite nunca jamás se escaseará escaseará nunca jamás que todo el tiempo se va a multiplicar ahora en el nombre de Jesús tanto esposos esposas sus hijos nietos en el nombre de Jesucristo declaro en el nombre de Jesús que ustedes hermanos van a ir de victoria tan victoria van a un nivel más victoria en gloria en gloria en el nombre de Jesucristo mi hermano declaro que en el nombre de Jesús que los ángeles de Dios están encabando a usted porque el reino de Dios está a favor de todos ustedes ayudándonos a empujar este ministerio que es la preparación para la venida de Cristo que viene un pronto a buscarnos pero ahora lo declaro libres 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 que tu gracia padre que tu gracia que tu gloria misericordia esté con cada uno que están conectados ahí mi Dios que tu gracia nunca nos abandona mi Dios gracias mi rey libertad 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 te vas fuera en el nombre de Jesús brujo brujas fuera de ahí en el nombre de Jesús diabetes recuerda tu cosa te vas de ahí para siempre en el nombre de Jesús pobreza miseria pleito contienda fuera para siempre en el nombre de Jesús suerte mis hermanos suerte mis hermanos en el nombre de Jesús envió trillones de espada con abanico sacando demonios en la cabeza con espada de fuego en el nombre de Jesucristo de caos libertad 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 mi hermano así ganando congresos que en la espiritual compartan de todo duro porque Cristo era buscarlo mi hermano y sigamos hablando por el pueblo de Israel en el nombre de Jesucristo rey de caos libertad 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 Dios gracias Jesucristo gracias rey mío gracias Jesucristo gracias 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 a Jesucristo gracias 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 mi Dios Señor que tu gloria gloria tu esplendor ahora ponga la mano hacia acá levante la mano hacia acá ahora que la gloria que la gloria de Dios con calma sobre ustedes baje ahora el esplendor la gloria del rey de rey son señor su trono baja en cada uno de ustedes ahora ahora cubriendo su cuerpo su cabeza su ser su casa su casa toda 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 esa gloria baja y toda su oscuridad destruido se van o son destruidos ahora en el nombre de Jesús ahora ahora baja más la luz de Cristo ahora en su mente su cuerpo ahora ahora y permanecen ustedes en el nombre de Jesucristo gracias a Jesús gracias a Jesús ahora son libres gracias a Jesucristo gracias a Jesús mi rey gracias a Jesús gracias 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 a Jesús gracias a Jesús gracias gracias rey gracias que nuestro amor que está ayudando gracias mi Dios mi hermanos hoy gracias te doy Señor ahí si ustedes libres ahí si ustedes libres Ana Nieto Gloria Patrizio Andoval libres vamos libres Jorge Moreno Rosa Vargas Rua Villagra Ubaldo América López Elizadud